Polo Polo si será congresista por la circunscripción afro Si, el mismo que dijo que no existe una deuda histórica con la comunidad afrocolombiana Que si creo que hay una deuda histórica, yo me mantengo firme y yo creo que a nadie se le debe nada El mismo que fue citado por la fiscalía por injurias contra Francia Márquez Si, el que le pone bloqueador a cabal La misma que dijo que la tierra está concentrada en manos de comunidades negras e indígenas Felicitaciones Miguel Polo Polo Pues resulta que tras estudiar la demanda, el Consejo Nacional Electoral Le entregó la credencial a Miguel Polo Polo Que lo acredita como congresista de Colombia para el periodo 2022-2026 El polémico influencer uribista se estuvo disputando esta curul con Lina Martínez Hija del senador Juan Carlos Martínez Quien está condenada por promover grupos paramilitares y fraude electoral Durante las elecciones legislativas del 13 de marzo La registraduría informó que en el preconteo Polo Polo sumó unos 35.253 votos Mientras que Martínez llegó solo a 34.308 Por lo que la diferencia entre ambos fue de 950 votos Desde aquel momento comenzó la disputa legal Y aquí viene lo interesante, Polo Polo quien menciona que no hay una deuda histórica con las comunidades negras del país Hoy sonríe y se beneficia de una curul que tuvo que ser luchada por las comunidades afrocolombianas Ya que anteriormente no había participación política de estas poblaciones Lo que refleja claramente que si hay una deuda histórica con estas comunidades Pues esta curul fue el resultado de una lucha para que se incluyera en la constitución del 91 Un proyecto de ley que reconociera y protegiera los derechos territoriales, políticos y sociales De las personas negras en el país Mira cuando uno habla de deuda histórica Es como decir Que Vicky tú por ser rubia O por ser más clara Me debes algo a mí por yo ser negro El texto original de este proyecto Menciona que se debe reconocer el derecho A la propiedad colectiva de las comunidades negras Establecer mecanismos Para la protección de la identidad cultural Y fomentar el desarrollo económico Y social de estas comunidades Ya que el estado concentraba todo su poder En el centro del país La opresión las creo en mis antepasados Pero eso es historia Y la historia nos sirve para mirar y no volver a cometer los mismos errores Se incluyó en el artículo 176 de la constitución El establecimiento de la circunscripción especial Para elegir a dos miembros de las comunidades negras del país Asegurando así solo de esta manera Que esta comunidad tuviera representación en la cámara de representantes Luego viene este sujeto y dice que no hay una deuda histórica con las poblaciones negras ¿De verdad merece esta curul? Eso lo dice la constitución Cualquier persona que se auto percibe como afro indígena Bueno, pero más allá de eso ¿Quién podría representar a esa comunidad? Ah bueno, ahora esa es otra Entonces periodistas formulen bien la pregunta Porque esa es otra pregunta ¿Cómo Miguel Polo considera que es ser afro en Colombia? Una persona que puede ser de piel oscura ¿Listo? Pero no representa unos derechos que no les han dado a toda la comunidad Está desconociendo toda la historia Pero no, pero que historia O sea, tú siendo blanca me vas a decir a mí que no conozca la historia mía, Paola Pero, pero, pero ¡Suscríbete al canal!